Acción. Bueno, muy bien. Comenzamos con la mesa de quesos y el primer vino de la noche. Por ahora tenemos seis vinos porque falta ese que el Chávez. ¿No sabe alguien que traía Chávez? No dijo, no dijo, creo. Un colón. Vamos a arrancar con el Lucy Bosca, el pan sommelier. Acá no estaba de acuerdo Gustavo Canelli, pero les explico por qué. ¿Por qué? Porque el Lucy Bosca ya sabemos que es un excelente vino de marca y calidad, que no va a fallar y no podemos arrancar con uno que no conocemos y le tenemos fe a estos dos que son boutique. Ya veo la fe que le tenés. Y va a, no, no, pero mejor arrancar con algo que sepamos todos que no fallan. No porque estos vayan a fallar, pero sí por un gusto ya conocido. Después tenemos el Routini, que podría haber sido el reemplazante del Lucy Bosca. Podríamos haber arrancado con este. Pero más vino. Pero como particularmente a mí el Routini es un camaleón, entonces lo vamos a dejar para el final. Bueno, arrancamos con el Lucy Bosca. ¿Les parece bien? Sí, el viejo. Vamos a servir una copa y la vamos a dejar airear unos 3, 4 minutitos, que se haré de manera circular. Realmente en el tallo. ¿Vos estabas siempre? La dama primero. El Routini 8 gama. Bueno, Lucas, muchas gracias. Abrimos sin Chávez. Gracias. Gracias. Gracias.